Hola, en este video vamos a hablar de las plantillas de gráficos. Para ilustrar esto, vamos a suponer que tenemos algunos cuadros con algunos datos de diferentes bancos. Supongamos que esta es, no sé, la rentabilidad que tienen estos bancos, entonces tengo un banco 1 y tengo año a año su rentabilidad anual y tengo el promedio de todos los bancos del mercado. Tengo una tabla similar con el banco 2 y tengo también, pues, el mismo promedio. También lo tengo para el banco 3, para el banco 4 y así sucesivamente. Y lo que quiero hacer es un gráfico como este, para cada uno de ellos. Cuando uno hace un gráfico en Excel, por ejemplo, si yo selecciono estos datos, voy a la pestaña Insertar y selecciono aquí, por ejemplo, un gráfico de líneas, Excel hace este gráfico. Es un gráfico donde, bueno, selecciono la serie Banco 1, Promedio, pero puede ser que uno quiera hacer ciertas cosas. Yo quiero, por ejemplo, que mi gráfico no quede así, sino que mi gráfico quede como este otro. Yo tomé este gráfico original y le hice una serie de modificaciones. Entonces, aquí tengo la lista de todas las modificaciones que le he hecho. Le hice un total de 14 modificaciones a este gráfico. Entonces, le aumente el tamaño de la fuente del título. Le hice un poquito más grande. En el eje vertical, quité los decimales, porque el gráfico original me ponía un decimal. Entonces, le quité ese decimal. Pasé la leyenda. Si nosotros vemos aquí, automáticamente Excel pone la leyenda abajo, pero yo quiero la leyenda aquí arriba. Luego, le agregué un título al eje vertical. Este título que dice aquí rentabilidad anual, que el gráfico original no lo posee. Cambié el color de la línea. Esta de promedio, que la puse en este color azul oscuro. Cambié también el tipo de gráfico de la barra que representa al banco. Aquí eran dos líneas. Lo cambié a una barra. Además, también agregué una etiqueta para que vinieran aquí estos porcentajes. Aumenté el tamaño de fuente del eje horizontal estos años para que quedaran un poquito más grandes. Cambié el color de las líneas de división. Estas líneas horizontales que están aquí, las hice un poco más claras, casi no se ven. Le quité el borde al gráfico total. Le agregué este color un poco amarillo de fondo. También aumenté el tamaño de fuente de las leyendas. De esta que dice banco 1 y promedio. Le cambié el color a estas barras. Y le aumenté el tamaño de fuente a estas etiquetas, a estos porcentajes. Todos esos 14 cambios hice. Bueno, si yo quiero construir el gráfico ahora para este banco 2. Voy a eliminar este. Tendría yo que seleccionar los datos. Ir a insertar. Seleccionar el gráfico. Y empezar a hacer los 14 cambios. Claramente eso llevaría una gran cantidad de trabajo. Y no es práctico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, cuando yo hice este gráfico y le hice todos estos cambios, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos dar un clic derecho sobre el gráfico y elegir esta opción que dice guardar como plantilla. Excel nos despliega esta ventana que es parecida a la de guardar un archivo de Excel. Y entonces, aquí uno le pone un nombre. Entonces, dado que estos son datos de banco, le voy a poner gráfica bancos. Y le damos entonces un clic en guardar. Entonces, esta plantilla, las características de este gráfico han quedado guardadas en esa plantilla. Los datos no. Los datos no han quedado guardados. Pero sí las características. ¿Cuáles características? Básicamente todo el formato. Todos esos 14 cambios que yo hice quedaron grabados ahí. Entonces, ahora, cuando selecciono este segundo gráfico, voy a ir a cambiar tipo de gráfico. Que lo puedo escoger aquí en este menú. O también, dándole un clic derecho, elijo la opción que dice cambiar tipo de gráfico. Y entonces, acá puedo elegir otros tipos de gráfico, pero también dice plantillas. Y entonces, puedo elegir esta que se llamaba plantilla bancos. La selecciono y le doy clic en aceptar. Y podemos ver que automáticamente ya tengo dos gráficos con exactamente el mismo formato. Todas las características de ese primer gráfico han quedado en el segundo. Ahora, lo que tengo que hacer es, pues, lo que ya la plantilla no sabe. Es decirle, bueno, que estos son los datos del banco 2, etc. Pero todo el resto del formato ha quedado ahí guardado en la plantilla. Si yo ahora selecciono los datos del banco 3, voy simplemente a insertar, elijo igual que antes, el gráfico de líneas. Eso podría ser gráfico de barras o otro tipo de gráfico. Voy a cambiar tipo de gráfico. Y entonces me voy a plantillas. Selecciono esta plantilla. Y ya quedó. Todo el formato ha quedado ya grabado. Esto es algo sumamente práctico cuando uno tiene que hacer una gran cantidad de gráficos. Todos con características similares. Entonces, pues, normalmente tal vez uno no va a hacerle 14 cambios a la gráfica original, pero sí le va a hacer algunos cambios. Y cuando esta es una tarea que hay que repetir muchas veces, eso, pues, lleva mucho trabajo. Aquí nos garantizamos entonces un estándar de que todos nuestros gráficos van a llevar entonces el mismo formato. Esto es algo bastante práctico y es lo que estudiamos en nuestro curso de aula de economía llamado Dominando los gráficos en Excel. Es un curso que tiene cuatro partes. En la primera parte vemos lo que son los gráficos estándar. Los gráficos estándar son los gráficos que ya Excel trae. Y que simplemente los seleccionamos acá. Los gráficos de líneas, los gráficos de barras, los gráficos más comunes. Y vamos a ver algunas de las mejores prácticas para construir estos gráficos. Luego vamos a pasar a los gráficos personalizados. Nosotros podemos tomar cualquiera de estos gráficos y hacerle una gran cantidad de cambios. Podemos hacer los gráficos con dos ejes. En fin, podemos hacer una gran cantidad de cosas y podemos también personalizarle todo lo que sean. Títulos, ejes, leyendas, etc. Luego vamos a pasar a lo que llamamos a veces gráficos especiales. Hay algunos gráficos aquí poco comunes que se utilizan poco, como los gráficos, por ejemplo, de conos o los de burbujas, gráficos de áreas. Pero también algunos gráficos que Excel no trae y que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, el gráfico de bala. Y finalmente vamos a una parte muy interesante que es que vamos a construir algunos dashboards sencillos. Vamos a, por ejemplo, utilizar minigráficos para esos o gráficos dinámicos u otras herramientas para construir entonces un dashboard bien interesante en Excel. El curso está compuesto por una serie de videos similares a este donde vamos a ir explicando paso a paso todos los procedimientos. Y también tenemos materiales en PDF que usted puede descargar. También el curso está compuesto por una gran cantidad de ejercicios y casos. Tiene usted la tutoría de un profesor, así que si hay alguna duda puede consultar. Y esto entonces, todos estos materiales más todos los ejercicios, eso nos va a dar un gran aprendizaje. Vamos a mejorar mucho nuestras destrezas del uso de Excel para construir gráficos. Muchas gracias.